Hoy la vicepresidenta de la Argentina y la presidenta del Senado de ese país, que siempre el vicepresidente es presidente del Senado en Argentina, por lo tanto no es rara esa situación, aquí en China no ocurre así, Cristina Fernández salió al paso a través de su propio canal de YouTube a la petición de la Fiscalía de Argentina, en específico del fiscal Mola y el fiscal Luciani, que piden 12 años de cárcel y la prohibición para siempre de que pueda volver la inhabilidad permanente o para siempre de Cristina Fernández para que vuelva un cargo público. Esto es la acusación, no hay condena, acusación de ser la jefa de una asociación ilícita que está compuesta por otras personas más en torno a la obra pública, la vialidad, es decir, platas que entregaba el Estado para que se hicieran concesiones. Bueno, Cristina Fernández, algunos dicen que lo intentó dar vuelta, otros dicen que dio a conocer cuáles son sus descargos, veamos cuáles son los efectos políticos que también puede haber tenido y conversamos con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Edgardo Rivera. Edgardo, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Un placer saludarlo. Igualmente, no sé si lo vio, yo lo vi completa, casi, casi completa, fue más de una hora y cuarto al menos, me tocó verlo, y es bastante interesante lo de Cristina. ¿Cómo lo lee usted? Bueno, creo que es una reacción frente al hecho de que ella había pedido poder extender su comparecencia ante los tribunales y eso le fue denegado, entonces ella buscó como alternativa, creo yo, el utilizar las redes para poder expresar lo que habría expresado ante la acusación a la Fiscalía, y por supuesto que lo hizo con la retórica que le conocemos en una forma bastante efusiva y estridente, diría yo, en cuanto a lo que es su punto de vista. Ahora, desde el punto de vista, quedando un segundito en lo formal, impecable la exposición, impecable con la coherencia de sus argumentos, con la progresividad de sus argumentos, con el apoyo audiovisual, con el entorno que formó el Senado con la bandera argentina, o sea, desde lo formal, muy, muy bien hecho, con los énfasis y todo eso. Ahora, yendo al fondo, que le pareció, porque ella se le está acusando por ser jefa de una organización delictual, jefa, dicen que es, o dice el fiscal que es, para beneficiar a Lázaro Baez, un empresario de Santa Cruz, del Sur, que se benefició con obras que le entregaron los gobiernos K, ¿no es cierto? Y ella, sin tocar ese tema, aprovecha de decir que uno de los supuestos socios de esta asociación ilícita, el señor José López, es amigo o socio de Macri. ¿No tocó el tema al cual la acusan? ¿Abrió otro camino? ¿Cómo lo vio? Bueno, en primer lugar, yo coincido con usted, Matías, que desde el punto de vista de la puesta en escena, de la retórica, de la vemencia con la cual ella se presenta, que es, sin lugar a dudas, que es impecable. Ahora, su objetivo, claro, es demostrar de que está siendo víctima de una persecución política, que lo jurídico, que lo judicial... El lawfare que le llama a ella. ¿Ah? El lawfare que le llama a ella. Exactamente. Simplemente una vía para atacarla, para debilitarla, para desprestigiarla políticamente. Y de que ella está en condiciones de demostrar que todo aquello es falso, y que por lo tanto es simplemente un objetivo político más. Ahora, se agrega, claro, este elemento, y va a confitar la atención de la opinión pública, se agrega este elemento a una situación convulsa en el país vecino, que tiene ingredientes económicos, que tiene ingredientes políticos, y ahora se agregan ingredientes judiciales. No digamos ahora, porque esto tiene un desarrollo ya de tiempo, es una investigación que lleva tres años, que han habido una serie de declaraciones, se calculan más de cien las declaraciones, pero que ahora, en este contexto, adquiere una especial dimensión, con la situación económica, como digo, que existe. Qué dramática. Con las tensiones al interior del gobierno. Ahora, es claro que en este cuadro de tensiones, sabiendo que hay una discrepancia entre ella y el presidente, ha entrado a jugar ahora la figura de un superministro, encargado de todo el tema económico, con la masa, bien. Bueno, ella logra, sí, y yo creo que no había otra alternativa, por cierto, de que el presidente Fernández, frente a estas circunstancias, solidarice con ella. Ahora, más que defenderse de la acusación de haber favorecido a Lázaro Báez, que a su vez le había entregado parte de esa plata, eventualmente, a la familia K, en vez de tocar ese tema, ella decide manchar e involucrar a los fiscales y a Macri en los famosos bolsos. ¿Recordamos los bolsos que tiraban por los conventos, no? El empresario López. Dice que López es amigo, es socio del íntimo amigo de Macri. Entonces, algunos dicen, optó por manchar a Macri más que defenderse a ella, o sea, jugar al empate. Por cierto, o sea, le vuelvo a reiterar, un objetivo, yo creo que un objetivo fundamental es decir, mire, aquí yo estoy siendo víctima de una persecución política. Todo lo que ocurre en marcos judicial es nada más que un elemento para buscar debilitarme políticamente. Pero por otro lado también, por cierto que está el ingrediente que usted señala, aquí hay un cuadro mucho más amplio que no tiene que ver con el kirchnerismo, que no tiene que ver conmigo. Aquí hay gente que está involucrada en materia de negocios, incluso de negocios que pueden ser mal habidos, pero que no pertenecen a mi núcleo. Hay gente que está vinculada a sector político distinto, a los que fueron gobierno en el pasado. Entonces, por cierto que todos esos elementos juegan un factor, pero le reitero, sin perder de vista lo fundamental, que es decir, mire, aquí yo, el centro de todo este asunto es un ataque político y un objetivo de desvirtuar y de debilitar mi figura que se sabe que cuenta con un gran apoyo popular. Y en eso también juega un rol de inmediato las reacciones que se han producido, la gente que ha ido a solidarizar con ella, porque capacidad de movilización el peronismo tiene, y particularmente el kirchnerismo tiene. Eso a todas luces es un elemento que está dentro de la política argentina. Incluso, fíjese usted que hoy día hubo hasta una reacción de la Facultad de Filosofía, del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, de la Filosofía y Letras, que acusan una persecución a Cristina y de irregularidades en el juicio que se ha seguido. Entonces, haya habido reacciones internacionales, desde Francia, el líder de los sectores de izquierda, que ha tenido un apoyo importante, tampoco dejó de reaccionar, Jean-Luc Mélenchon, Dilma Rousseff también. Entonces, varios elementos en conjunto. Uno, el objetivo central, la puesta en escena de su comparecencia hoy día, de la opinión pública, no me dejan hablar frente a la justicia, pero yo le hablo al pueblo, ese es el mensaje. He muerto ante el pueblo mi inocencia de que estoy acusada injustamente, de que me quieren dañar políticamente. Eso está claramente establecido, y usted lo ha señalado muy bien. Pero junto con esto, no estoy sola, yo estoy apoyada, hay gente que me cree, y hay gente que ve en esto una gran injusticia y una gran irregularidad. Ahora, por otro lado, también, por cierto, no han quedado inermes los jueces. Ya ha habido una reacción fuerte de la asociación de jueces, un repudio de la Asociación Nacional de Magistrados, que ante la acusación y la reacción de la vicepresidenta Fernández, han reaccionado. Pero es un cuadro, además, digamos que va a tener datos de desarrollo. O sea, estamos todavía en los elementos iniciales, diría yo, desde el punto de vista de los tiempos judiciales. Porque una cosa es la petición de la Fiscalía, usted también señalaba un hecho muy real. Aquí hay una acusación, pero todavía no hay una sentencia, hay una petición de pena, pero no hay una sentencia. Y si hay una sentencia, y se acoge lo que pide la Fiscalía, en toda la dimensión que pide la Fiscalía, o en parte de lo que pide la Fiscalía, bueno, después vienen todas las posibilidades de apelación. Esto puede llegar a la Corte Superior en Argentina, a la Corte Suprema. Y para llegar a ese escenario falta mucho tiempo. Eso va a dilatar todo el procedimiento. Hay elecciones en Argentina el próximo año, y por lo tanto también ese otro fenómeno que hay que detener. Que haya sentencia, Edgardo, en primera instancia, sería un hecho político de magnitud importante, si ocurriera eso. Ahora, hay algo interesante en lo político, que Cristina Fernández se le vincula más con el movimiento K, incluso con la Cámpora, que es la juventud K, K de Kirchner, que con el peronismo. Y lo que ha logrado Cristina en las últimas 24 horas es aglutinar mucho al peronismo completo, incluso al ex vicepresidente de la fórmula con Macri, que era peronista, el senador Pichetto, ha dicho que, que más bien fue con Macri en fórmula, en contra de Alberto Fernández, ha reconocido que, a juicio de él, las pruebas en contra de Cristina no son muy fuertes. Entonces, da la impresión de que Cristina ha logrado, desde el punto de vista político, un hecho que no lo había logrado hace tiempo, que es aglutinar a todas las facciones o casi todas las facciones del peronismo, que no es fácil. Bueno, y en eso se inscribe la adhesión o el apoyo o la solidaridad que ha emitido el propio presidente... Bueno, ahí nunca se sabe quién manda, entonces no se sabe si es solidaridad o es... O sea, pero ese ya es un elemento que está dentro del ingrediente político. O sea, no cabe duda que ahí hay un cuadro de tensión entre el presidente y ella, y de los equipos, ¿no? Vamos a ver qué logra el ministro que se ha encargado de todo el tema económico, que es uno de los grandes problemas, por no decir el gran problema que el gobierno tiene, con la alta inflación y otros elementos que están presentes, el cuadro de relaciones con el Fondo Monetario Internacional, la implementación y los compromisos que se han asumido. Bueno, ahí hay un punto muy neurálgico en lo que es la fórmula de gobierno. Ahora, es efectivo que Cristina Fernández además tiene en la actualidad, un cuadro de protección. Los fueros que van acompañando los cargos de senadora y de presidenta del Senado, más que de senadora, de vicepresidenta, y como tal, como presidenta del Senado. Fórmula muy parecida a la que existe en Estados Unidos, donde la vicepresidenta también de Estados Unidos preside el Senado. Entonces, son estos elementos que están ahí jugando muy fuertemente, y por el momento, cualquiera sea el desarrollo judicial, los cargos que ella desempeña de vicepresidenta y de vicepresidenta del Senado, la protegen. Edgardo Riveros, como siempre, muchísimas gracias por atendernos esta noche. No, para mí es un placer siempre, Matías, conversar con usted y con los auditores. Chau, chau, buenas noches. Adiós.